La libertad de expresión es un derecho humano básico, universal y necesario para toda persona en una sociedad, mismo que forma parte de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución Política en los Estados Unidos Mexicanos, y de manera internacional se contempla dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos del año de 1948. Tal es su importancia que la fecha del 7 de junio ha sido proclamada como el Día de la Libertad de Expresión en México, misma que fue propuesta por diversos editores periodísticos que buscan destacar la democracia en el país mexicano y de una prensa libre e independiente, esto en el año de 1951 y aceptada por el entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés. Ante esta conmemoración se destacan puntos importantes como la obligación de los gobiernos de proteger el derecho de libertad de expresión, así como el derecho de buscar, recibir y difundir información ante los medios tradicionales de comunicación, incluso internet. Así que no te quede duda, es parte de tus derechos el poder expresar y difundir tus ideas y opiniones, así como investigar por tu propia cuenta sobre los temas de interés o de la sociedad. Para NET Información Total Multimedia, Ángel Enríquez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!